Hola que tal amigos como están? Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a Sweetcracks En esta ocasión te traigo la prueba de rendimiento del iPad mini 5 Si, prueba de rendimiento pero ya grabando la pantalla, grabando la pantalla directamente del iPad Aquí tenemos el iPad, miren como pueden ver Y nos vamos a ir todo a pantalla para ver en que lo vamos a jugar Todo al ultra, alta resolución, sombras, activado, no se si activar vivido Vamos a activar vivido para que esté todo al full y FPS altos, todo al ultra Y sobre todo, toda esta configuración más aparte yo voy a estarles narrando la partida No vamos a ir a una partida en solo, espero que salga buena porque quiero que vean la prueba de rendimiento Pero grabando, ya les traje una prueba de rendimiento al canal si tu la quieres buscar Sale como prueba de rendimiento del iPad mini 5 pero con hatcam Esta es una prueba de rendimiento de grabando la pantalla con todo al ultra y vamos a ver si se laguea o no se laguea Vamos con la partidita Bueno cracks, estamos aquí en el lobby Y vemos que no se laguea absolutamente nada Pero les digo, es una prueba de rendimiento Ah, ok, ahí tuvo unos pequeñísimos lagueos pero bueno, me imagino que es por cargar las cosas Pero no, miren, no se está lagueando nada Nada, nada, nada No sé si subirle a la sensibilidad, yo creo que le voy a subir un poquito La sensibilidad la vamos a dejar en 70 Ok, 70 es más o menos a lo que yo estoy acostumbrado a jugar Ya estamos aquí en el lobby y probamos si se laguea en el lobby, digo perdón, en el avión No se laguea nada en el avión tampoco, miren, lo estoy girando mucho También quiero que vean que tanto brillo tengo Lo tengo casi todo al ultra, como un 80% más o menos No le suba al 100% porque luego estos tienen un problema en las tablets de que se baja el brillo O los iPhone, que se bajan el brillo si uno le sube todo el brillo Bueno, vamos a caer en Clock Tower Ok, como vemos nos acompañan dos personas Bueno, no nos acompañan, se están cayendo con nosotros Vamos a ver si caemos primero No traemos el águila porque yo me equipo Me equipo el de producción helada para que me dé las paredes Así es que a ver si no nos matan de primera y vamos a tener que volver a grabar Ok, cayeron abajo, me parece que cayeron abajo No, 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 no No Seas mamón, seas mamón Seas mamón Soy el único sin arma o qué Ok, ok Ay, perro Mira, pero aferrado Déjame agarrar armas, eh Perdón que estoy corriendo, pero primero agarro armas antes de que Como vemos está súper fluida la tablet No hay ningún lag Y allá habían tres ahí en esa casa y ninguno se ve O sea, nada más me ven a mí Ok, agarramos MP5 Y nos metemos a esta casa Ahorita les damos precisazo, sale Pero vamos a buscar arma porque de corta todavía no me convence el MP5 Ok No Muérete Pues cuánta vida tienes compa Nada, no inventes, no inventes Cómo se me fue No, es que este MP5 ni para larga funciona Bueno Vamos a ver si alcanzamos a dar un preciso No No se está asomando nadie Vamos a lutear Voy a subir un poquito el volumen porque no escucho nada Hasta ahorita no hay nada de lag Cómo ven cómo está funcionando Por lo menos subimos bastante rápido Porque les digo que no se veían entre ellas No me veían a mí Ah, perro Me quiso dar a mí Si no me equivoco Me quiso dar a mí A ver, vamos a ver O no ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Yo creo que Ok, si está uno todavía ahí Vamos a lutear No vamos a seguir luteando porque no tenemos nada Y no me gusta esta de larga Ok M4 al 1 Tiramos las balas Tiramos estas balas Ok, perfecto Con eso nos defendemos un poquito Aunque sea el miral Ah, perro Ahí está Ya estaba ahí Ok Vamos a ver si le podemos dar un precisazo Déjame decirles que estamos aquí Ok Para que se asomen Asómate carnal Deja a ver que mire Ok, mira al 1 Prefiero la mira al 1 Que la mira al 2 ¡Sómate! No se asoma Ok, ya se asomó Vamos a ver si le podemos dar un preciso No No, 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 no A ver, vamos a subirnos a la casa Porque no me da buena Buena espina Ahí me pueden Espaldear Ok De aquí ya lo alcanzo A ver, ok Vamos a precisiarlo ¿Saben qué? Primero nos agachamos Y le damos preciso Porque si no, no nos levanta la mira Como que nos quiere levantar la mira ¿Ya vieron? Ok, cuando hagan eso Ni se les asome Porque O mínimo No enseñen el cuerpo Hagan en cuenta Pónganse como que atrás Así como escondidos Para que no les den No, perro Síguete asomando Síguete asomando Como ven No hay nada de lag Ah, sí se está asomando No Ese cuate ya no se va a asomar En su vida Ya veo que no puede ¿Saben qué? Mejor hubiera agarrado el carzazo Ya le hubiera dado Uy, le llegó gente A huevo le llegó gente Vamos a explotarle la pared No, no me quedé sin balas No, no puede ser Me quedé sin balas Ahora vamos a buscar balas en lo que ellos se dan Vamos a voltear por acá abajo Vamos a voltear por acá abajo Ok, aquí hay balitas Que cargue Más balitas Sirve que nos vamos acercando a la casa Ese cuate me quiso dar preciso Pero yo Las iPads son mucho mejor en preciso Yo creo que ese cuate Debe traer un Android Ok, lo tenemos por aquí Moneditas Ok, la cargamos al 2 Perfecto No, esa arma no la voy a cambiar La nueva arma también está fea Bueno, vamos a tratar de ver A ver si podemos dar Preciso acá arriba Ojalá nos encontremos Donde mira al 4 No me han visto Ok, Thompson mucho mejor Ah, ¿saben qué? No, no, no La iba a cambiar Pero ya no puedo cambiarla Porque ya la tengo al 2 ¿Quién sabe qué está haciendo? ¿Por qué no me ha disparado? ¿No me habrá visto? Ok ¿Y si nos acercamos? Uy, aquí está ¡No! Perro Andale, le está andando por atrás No que no, perro Le dieron por atrás bien Ok Está uno arriba de la casa Ok, ya lo vi Déjame quitarme eso Mira al 2 Ok No, perro Yo también pego No, nada más tú ¿Cómo le hago para ir a lootear? ¿Cómo le hago para ir a lootear? A ver No, no agarré nada No agarré nada Ok, ya ¿Saben qué? Déjame mi mequito de aquí Porque no me conviene Estoy en medio de los dos Como ven Hasta ahorita la tabla está funcionando muy bien No hay nada de lag, retraso, nada Y eso que estamos grabando Y en alta calidad Ustedes lo van a ver en alta calidad Déjame ver si agarro mira No, no agarro mira ¿Dónde está el otro? No lo miro A ver el de acá No lo miro Si no había uno ahí en la garita Si no me equivoco Había uno ahí en la garita ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos cracks? ¿Explotamos el tambo Y huimos? Sí, yo creo que sí Vámonos O vamos por él No, es que estamos en desventaja Estamos en medio de los dos Y este cuate como que nos quiere rodear Ok, ninguno de los dos nos vio A ver si nos agarran por aquí En la tirolesa Uy, ahí va uno Ahí va uno, ahí va uno Le damos A ver No, me va a levantar la mira Ah, me queda preciso Ok, vamos a darle preciso Ah, le llegaron por atrás Sí, le llegaron por atrás ¿Quién lo mataría? ¿Lo mató? Ah, me quiere levantar la mira Ok, vamos a bugearle la mira Para que no nos pueda levantar Ok, ya nos está dando el otro Hicieron team los perros No, perro Le estoy bugeando la mira Por eso no me puede dar Pero ya vieron que hicieron team Hicieron team O mató al de la pared De aquí enfrente No, no, sí Ah, no, sí También están enemigos ¿Qué hago? Yo creo que me voy para atrás ¿No? Ok Para que se den ellos Y poderlos rodear Porque si no me van a llegar A mí de la espalda Y no la voy a armar Si tuviera mira el 4 Yo lo hubiera matado Ok, ¿qué hacemos? ¿Y si nos metemos a la casa camper? Ok, vamos a la casa camper Uy, gente Gente en la casa camper A ver si no me ve Vamos a agarrar el arma Para que nos den Ok, sí, está aquí arriba Vamos a cargar de lado Y le aventamos la bombita No está ahí No está ahí ¿Dónde está? Ok, vamos a ver Si está ahí Sí, ahí está Ah, chinga ¿Cómo está eso? No, hambre Muérete, carnal Pues, ¿cuánta vida tienes? ¿Ira? ¿Neta? ¿Cuánta vida tienes? ¿Fuera de relajo? Ok, vamos a curarnos rápido, rápido, rápido Me está aventando Me está aventando Yo creo que pensaré Que todo se iba ahí Se va a aventar Se va a aventar Se va a aventar, se va a aventar ¿Qué vas a hacer, crack? Se aventó No, 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 no No puede ser No puede ser Me atoré en ese escaloncito Si no, no me No la arma Ya no traía nada de paredes, cracks Nada de paredes traía No No, no puede ser Que me haya matado Virga por Pocky Se llama Bueno, cracks Pues espero Bueno, no sé Si traerles otra Misma partida En este momento O Si te gustó Este tipo de De videos Déjamelo saber En la cajita de comentarios Te lo voy a dejar hasta aquí Pero si tú quieres Más prueba de rendimiento O videos Yo Narrándoles una partida Pues déjamelo En la cajita de comentarios Y trataremos de traerle Un próximo video Bueno Pues eso sería todo Con el video de hoy Sin más por el momento Me despido Recuerda Yo soy Sweet Nos vemos para la próxima Bye